Música Comenzamos el viaje en la concurrida intersección entre las avenidas Ecuador y O'Higgins. Posteriormente empalmaremos con la Panamericana Cinco Norte y allí cruzaremos nuestro robusto y emblemático Puente Ñuble hasta llegar a la ciudad de San Carlos, distante unos 26 kilómetros. Esta vez por la ruta N31 nos desviaremos con dirección hacia la cordillera de los Andes pasando por las pintorescas comunidades del Sauce y Tres Esquinas. Esta última cuenta con un retén de carabineros, una capilla y algunos mini mercados. Música 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 45 kilómetros es la distancia que separa la capital de Ñuble de esta localidad. Hoy conocerás parte de su historia y singulares paisajes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maravillas de Ñuble. Música Cachapoal, que traducido al Mapudungún significa Valle Fértil, es una localidad ubicada a 20 kilómetros al oriente de la comuna de San Carlos, perteneciente a esta, a la provincia de Punilla, en la región de Ñuble. Aún se pueden encontrar aquí a algunos descendientes de los famosos hermanos Pincheira. Estos seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres, fueron líderes de una guerrilla montada que llevó a cabo entre los años 1817 y 1832, prácticas de asaltantes y cuatreros. Música Estos saquearon con éxito a los poblados de Chillán, Linares, San Fernando, Curicó, San Carlos y Barral. El 15 de mayo de 1813, la mayoría de los jóvenes de Cachapoal, en edad de combatir, participaron en la batalla de San Carlos. Allí se enfrentaron los realistas al mando del general español Antonio Parejas y las tropas patriotas al mando del general José Miguel Carrera Verdugo. En 1815, gran parte del pueblo fue destruido por los españoles, debido a que la gran mayoría de los poblerinos eran patriotas independentistas. En 1818 comienza la erradicación de los realistas de la zona, concluyendo esto en el año 1822. En 1856, una gran inundación destruye la parte sur del pueblo. La gran mayoría de los habitantes reconstruyó sus casas, mientras que una buena parte se marchó del poblado. Entre las décadas de 1860 y 1890, el pueblo comenzó a incrementar su tamaño y población. Poseía locales comerciales dignos de una ciudad grande. Esto, debido a que no había transporte y el camino hacia San Carlos, era muy precario, por lo que las carretes y bueyes solían quedar enterradas. 1932, otra fuerte inundación afectó a esta localidad. Y se calcula que murieron producto de esto unas 100 personas. El pueblo se levantó nuevamente, pero el terremoto magnitud 8.3 del 24 de enero de 1939 echó abajo casi la totalidad del lugar. Este mismo año comienza el primer apogeo del pueblo, el que prontamente acabó con el terremoto de 1953, en donde el 100% de las construcciones quedaron destruidas. Tras esto, comienza una migración masiva hacia la capital. En 1956 llega el primer automóvil al lugar. Muchos pensaron que esto era el fin de los tiempos. Más tarde, en julio de 1967, otra inundación destruyen unas pocas construcciones de la comunidad. Esto dio paso a que en 1968 llegara la luz eléctrica por primera vez. En 1982, para impulsar el crecimiento turístico y, por supuesto, fortalecer a la comunidad entera, se plantea la construcción de un tren que unice San Carlos con Calle Puebla. Pero esto, en 1985, fue descartado. En 1999, el año en que se creía era el último año de la Tierra, dos fuertes hechos ayudaron a expandir esta teoría. El primer hecho ocurrió el 29 de enero de ese año. Un autobús que recorría el trayecto San Fabián-San Carlos choca por un fallo en los frenos, ocasionando un tremendo desastre. Esto fue conocido como la tragedia de Cachapuera. Más tarde en julio de ese mismo año, a la altura del sector La Quinta, el estero Cachapuera se desborda e inunda la actual calle Víctor Tapia, esto con más de 120 centímetros de agua. La ruta N31 también se inunda, cortando el tránsito. A partir del año 2000, el proceso de globalización se hizo sentir en el pueblo. Hay dos teléfonos celulares por casa y el Internet llegó al total de la comunidad algunos años después. Cachapuera 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 Cachapuera